Yo soy como un niño que llora en su cuna que pide cariño mirando a la luna. Yo soy como el ave que cortan sus alas, que crece y no sabe que gentes son malas. Yo soy como el viento que todo derrumba. Yo soy nacimiento en mi propia tumba. Yo soy la ceniza que vuelve a ser llama. Yo soy quien realiza el amor en tu cama. Yo soy la mujer que te ama. Yo soy como un niño que llora en su cuna, que pide cariño mirando a la luna. Yo soy como el ave que cortan sus alas, que crece y no sabe que gentes son malas. Yo soy como el viento que todo derrumba. Yo soy nacimiento en mi propia tumba. Yo soy la ceniza que vuelve a ser llama. Yo soy quien realiza el amor en tu cama. Yo soy nada más la mujer que te ama. La mujer que te ama. La mujer que te ama.